Todo el mundo sabe que un gran problema de la Xbox Series es su almacenamiento interno. Debido a esto, Microsoft sacó al mercado dos alternativas. Una fue la Xbox Series Carbon Black con un terabyte de espacio, la cual, si les soy sinceros, decepcionó mucho por su precio. Y las otras son las tarjetas de expansión, que estas sí son peores, porque llegan a costar casi lo mismo que la consola, o si elegimos la opción más barata, $150. Cuenta. Siendo realistas, muy poco se pueden dar el gusto de gastar tanto. Entonces, en estos casos, ¿qué se hace? Muy simple. Comprar un disco duro externo. Aunque no lo crean, esta es la mejor opción calidad-precio. Por el motivo que un disco como un HD de 1 terabyte suele costar $50. Y para este video compré uno, y no me arrepiento para nada. Porque aparte de guardar capturas y clips de mis juegos, que sinceramente no sé quién compra un disco duro para solo eso, pues también puedo guardar muchísimos juegos. Actualmente tengo 31 instalados, y aún tengo un 40% libre en el disco duro. Así que imagínate, unos 50 o 60 juegos pueden caber en un HD como este. E incluso he visto gamers que compran discos duros de 4 terabytes. No sé para qué necesitan tanto espacio. Pero créeme, ellos saben que es mejor optar por un disco duro externo, sea HD o SSD, que comprar las memorias o las RCS Black de Microsoft. Y lo mejor es que es muy simple de usar estos almacenamientos. Es cuestión de conectar la consola por USB, formatear el disco para que pueda ser compatible, ponerle un nombre y elegir qué vas a guardar en él. La mayoría elegiría juegos, porque solo podrás elegir una, aplicaciones y juegos o multimedia. Ya luego algo muy importante, es elegir a qué almacenamiento quieres que vaya en tus juegos o aplicaciones. Si no se quieren rayar mucho la cabeza, elijan la opción permitir que Xbox decida, o descarguen todo en el HD. Porque muy importante, la magia de estos discos duros es almacenar. No significa que no puedas correr juegos desde el almacenamiento externo. No, de hecho puedes correr gran parte del catálogo de Game Pass, excepto los que están optimizados para CRC y X, o que son exclusivos de esta nueva generación de consolas. Estos juegos obligatoriamente tendrás que correrlos en la memoria interna o en las tarjetas de expansión. Si quieres conocer qué juego es compatible y cuál no, es muy simple. Vas a la tienda, buscas el juego que quieras descargar y se dice optimizado para Xbox Series X y S, no lo podrás correr en el HD. Pero por ejemplo, este juego de Polwar, que es la copia de Pokémon, no tiene ese símbolo, por ende podrá correrlo en el disco duro. Sí lo sé, sé que es frustrante no poder correr ciertos juegos en el HD. Sin embargo, siempre hay una solución para todo, y por eso les recomendé que dejaran la memoria interna vacía y en el disco duro guardaran todo. Porque cada que tengas un juego optimizado para CRC, lo puedes pasar al almacenamiento principal, y no tarda mucho, unos 10 minutos, en transferirse de un disco a otro. Y cuando ya te hayas terminado el juego y quieras jugar otro, haces lo mismo. Regresa el juego viejo al HD y el nuevo a la memoria interna. Y todos felices. Es curioso que incluso en este almacenamiento, los juegos se abren en un tiempo corto. A ver, no será igual de rápido que en el almacenamiento interno o tarjetas de expansión, pero sin duda de una experiencia buena al usuario en este apartado. He investigado, y estos discos duros externos pueden tener compatibilidad con Query Zoom en un par de juegos, aparte del HDR y la opción para mejorar FPS en ciertos títulos. Realmente un disco duro es la mejor opción para ti y para la mayoría de personas en Latinoamérica, porque un HD es lo más barato y fácil de conseguir hoy en día. Si de casualidad tienes más dinero, puedes pasarte del HD al SSD externo, para tener tiempo de carga muchísimo más cortos. No obstante, no hagan lo que hacen ciertas personas de comprar un SSD externo en AliExpress como de 10 dólares, porque cuando lo conectan a la consola no se los reconocen, opten por marcas verídicas y confiables. ¿Por qué esa es otra? En muchas tiendas en línea clonan discos de marcas conocidas y los compras y al mes ya están dañados. Así que como recomendación personal, si van por un HD o SSD para la consola, vayan a una tienda local. Pero dime, ¿tú le comprarías un disco duro externo a tu Xbox Series S? ¡Suscríbete al canal!